¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo Focus. Como ya sabréis, espero que ya sepáis lo que es esto. Normalmente, aquí está Inés Hernán, una persona en todos los aspectos, muchísimo más decente que yo, pero hoy me toca a mí, a Darío Mehache, así que bienvenidos. Siéntense, como en su casa, como si esto fuese su casa, que hoy es la de los cuatro que tenemos aquí, y también en Zoom, que tenemos cuatro. Así que vamos a empezar presentando, por mi izquierda. Caballero, preséntese usted. Yo soy Guillermo, y bueno, me he venido aquí un poco a hablar y a reírme mucho. Bien, eso es lo importante, eso es lo importante. Recordamos que la temática de hoy, por si lo sabíais, es pornografía. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué estragos tenemos? ¿Consumimos mucho, poco? ¿Cuánto? En toneladas vamos a pesar. ¿Qué tal? Yo soy Luli, bueno, soy Lourdes, pero me llaman Luli. Vale. Y vengo también, no tanto a reírme, sino a ver si aprendo algo, ya que no me han enseñado lo que necesitaba. Mira, sí, eso es un punto bueno, de hecho empezaremos por ahí. Mi nombre es Héctor, y he venido aquí a debatir, a hablar y a ver qué sucede. Estupendo. Y mi nombre es María, y bueno, pues sí, también un poco a ver qué pasa, a hablar un rato. Vale. Y ahora vamos, por supuesto, con la muchachadita de Zoom. Vamos a empezar por ahí. No es adivino, Iñaki pone tu nombre en una esquina, yo lo siento. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿a qué has venido? ¿A qué has venido aquí? Nada, pues saber cómo va este programa y ayudar. Genial. Aquí está, para dar mi opinión sobre este tema. Perfecto, perfecto. Vamos a continuar. Carmen, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Expectativas? Pues bueno, es la primera vez que hago esto, me lo han dicho hace poco y he dicho, bueno, ¿por qué no? Me parece súper interesante y a ver si puedo aportar algo y aprender también. Perfecto. Te la voy a poner el día que más. ¿Cómo tiene que ser? Paula, muy buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues sí, aquí estamos. Bien, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Sin duda alguna. Y vamos a cerrar, por supuesto, con la octava en nuestra casa. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola. Señorita Patton. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, muy bien, espero que os haya gustado esta presentación de Alcohólicos Anónimos. Hoy no va tanto por ahí, como he dicho, va por el porno, así que os voy a lanzar una primera pregunta y lo bonito de esto es que surge un debate entre todos nosotros. Yo no, en verdad, yo aquí estoy repareciendo palique, pero bueno. Vale, pues vamos a empezar con una pregunta que yo creo que viene un poco a entroncar todo esto que es, ¿a qué edad tuvisteis vuestro primer contacto por la pornografía? Voy a empezar. Yo diría más o menos a los 10. ¿A los 10? Fue gracioso porque estaba típico, estoy en el colegio y viene un colega con una postal, un calendario, en la que aparecía una mujer desnuda. Entonces, claro, todas las risas venían aquí a mirar a esa mujer un poco muy animal, muy mono, para eso, para sacar a reducir que ya estábamos teniendo las hormonas un poco más arriba, más altas. Empezaba a efervescer. Sí. Sí, primer contacto con un calendario de mierda. Un calendario. Un calendario. Yo, pequeñita, pequeñita, la verdad. Pequeñita. Yo estaba en, no sé si quinto, sexto de primaria, pero recuerdo a una amiga mía decirme, tía, tía, además me lo dijo, es que lo tengo que decir, me lo dijo en misa, estábamos en el cole de monjas y en una misa no tiene mejor momento para con 10 años es decirme, ayer vi porno de lesbianas japonesas. Y yo, ¿qué dices, tía? ¿Qué dices? Muy concreto. Y yo, tía, póntelo. Muy concreto. Y recuerdo no ponérmelo, pero que me lo ponga ella. La verdad, sí, era muy concreto, sí. ¿Y en aquel momento sabías lo que era el porno o todavía un poco te sonaba? A ver, la palabra en sí, pues sí. No sabía lo que era una paja, pero sí el porno. Pero sabía que iba por ahí, algo, sí, algo sabía. Pues, primera interacción. Fue un poco antes que ellos, la verdad. ¿Cuál? Y de rebote, con seis años. Con seis años. Estamos yendo muy para atrás. Me da miedo dónde va a acabar esto. Para el paritorio, que se lió una... O sea, no fue como ellos, que fue como mirad, sino que me quedé con... Nos quedamos mi hermana y yo solos el viernes por la noche. Y teníamos el Canal Plus, mi hermana se durmió, y yo empecé a cambiar canales, y era a la una y media, y a la una y media en el Canal Plus. NBA y... Tenías dos. Y la curiosidad mató al gato, yo me quedé mirando, y cuando de repente vi que algo se levantaba, hice lo mismo que hacían en las películas, y para lo que todos ya conocemos la sensación. Con seis, has dicho. Y con seis años, a ver, también tengo esa facilidad de preguntar a mis padres, mis padres nunca me han ocultado nada, nunca me han... Siempre se las han ingeniado para mi hermana y a mí darnos una respuesta que no nos cree más dudas o nos pierda, y no darnos información de más. Sí, ¿no? Porque es importante también, que es un poco lo que venimos a decir. No, a ver, es... Pero que haya una educación, que haya por lo menos un conocimiento, no tratarlo como algo, quiere decir, a los monstruos no mirar, en este caso tampoco se puede aplicar, ¿no? Yo he de decir que mi educación sexual viene de mis padres, si tengo alguna que valga, viene de ellos. Y de mi hermana, mayor. Más que de, por ejemplo, centros en los que has estudiado. ¿Cómo ponerte un condón? Sí, claro, directamente, ¿no? Y solo un tipo de condón, de los tantos que hay. Y luego enseñas ese método anticonceptivo. Sí, lo primerito, vaya. Vamos un poquito con Zoom, con otra pregunta que también viene un poquito, que esa primera... Vamos a empezar, por ejemplo, Paula, contigo, esa primera vez que viste porno, que tuviste contacto con el porno, ¿ha tenido luego alguna influencia sobre tu sexualidad o la manera en la que has visto la sexualidad más adelante? Hombre, yo creo que a todos nos influye un poco negativamente, porque evidentemente te crea unos cánones tanto del físico como de lo que es el sexo falsos, pero no creo que particularmente a mí me haya creado una imagen que me haya afectado luego. Yo creo que no. Y, por ejemplo, para volver aquí, volvemos aquí. Caballera. ¿Ha influido el porno, ver porno o la existencia de porno, que es algo que yo creo que al final todos, de alguna manera, se nos cruza? Pues, yo digo un poco como Paula. A mí concretamente no me ha influido porque nunca me he creado, o sea, nunca he pensado que el porno fuera realmente algo a lo que aspirar o algo que refleje la realidad. Un poco también porque he tenido la suerte de que siempre he tenido mucha confianza con mis padres respecto a estos temas y me han aclarado mis dudas. Pero sí que creo que de manera general el porno afecta y mucho porque te crea una imagen. Y si tuvieras que hablar en nombre de todo el reparto de hit, ¿qué dirías? ¿Tú cómo les ves? ¿Tú ves que les ha podido afectar? Joder. Lo que digas ahora vale para todos tus compañeros. Guau. O sea, por mí y por todos mis compañeros. Por mí y por todos mis compañeros. Pero por mí primero, que se decía. Se añadía al final como puntilla de yo he llegado al primero. A ver, si tengo que hablar por todos mis compañeros pensando que somos nueve chicos, chicas de edades distintas, supongo que sí. Sí, al final. Que ha influido, pero porque en general en la sociedad influye. Entonces, pues sí, respecto a nueve personas, sí, yo creo que sí. ¿Y la serie habla de esto? ¿Hay un reflejo de esto? Sí, porque al final la serie es una crítica a la educación y hay un capítulo, concretamente el cinco, que fue este lunes que, bueno, crítica que desde los centros educativos, desde el sistema educativo, no se nos haga llegar una educación sexual. Y muchas veces estamos perdidos, entonces buscamos encontrar la información de alguna manera mediante el porno. Gente, a ver hit. ¿De acuerdo? Todo el mundo a ver hit. Pedazo de serie de esta casa. Bendita casa. Vamos a continuar. Por ejemplo, Carmen, vamos a volver con los muchachitos extramuros. ¿Has aprendido algo? ¿Tú considerarías que has aprendido algo del porno? ¿O hay algo positivo que puedas sacar? Absolutamente nada. O sea, bueno, partiendo de la base de que no suelo ver porno porque no me gusta el porno actual que se consume en este país o en el resto del mundo, no creo que sea nada positivo para personas, para el target de las personas que lo consumen, que es gente que está empezando, que se está formando, que nunca ha tenido a lo mejor ningún tipo de relación, no sabe cómo gestionarlo, y encuentra su ejemplo en eso, que a lo mejor hay gente que de las dos partes le gusta. Ahora, para el tipo de gente que lo consume, que lo ve, me parece que es demasiado precipitado y bastante errónea la idea que transmite. Ángela, continuando tomando el testigo de Carmen. Pues sí, o sea, yo tampoco es algo a lo que suelo recurrir, no me parece como que sea realmente no aceptado, sino como que no es real a lo que luego te encuentras en tu día a día. Entonces, pues sí, hay momentos en los que todos hemos consumido porno, pero, o sea, bajo mi punto de vista es como algo más frívolo, como pensar en qué puede pasar, el morbo de verlo, el que no te pillen, en hacer algo como rebelde, pero no para consumirlo, para aprender, ni muchísimo menos. Aparte, que es eso, que es mentiras, hay que recordar que la gigantesca mayoría de seres humanos no se atasca con esa facilidad en una lavadora, ¿vale? O sea, que lo dejamos ahí, que esos puntos suspensivos sé que hay gente que los ha pillado. Iñaki, ¿hay algo positivo que pueda sacar? ¿Hay alguna moralesa? No, la verdad, la verdad es que no. No, hay que decir que no, que solo transmite pues cánones malos, cánones falsos, cánones que no son y a ver, que sí que, claro que los hombres lo vemos, pero claramente hay que tener una cierta educación de base, que es lo que falta para saber qué ver o qué no ver, porque en esas páginas te puedes encontrar de todo, que es lo peor, de todo. Entonces, algo de educación, porque con educación yo creo que puedes llegar a consumir lo que quieras. de todo además de verdad, incluso hay gente que sube películas enteras, no películas para lo que es, sino películas enteras, es decir, tú vas a lo que vas y acabas viéndote de Troya de 2004, una gran película, por cierto, con un excelso Brad Pitt, haciendo de Aquiles, he de recordar. Vamos un poquito con comentarios, porque recordamos que estamos en directo, así que vamos a ver un poquito qué está la población comentando. Me la pela, dice Dani. Muy bien. Bien al caso, Dani. Bien al caso, por cierto. Por cierto, que en dicteto será porno. Dicteto, ahora mismo no sé si dicteto es a lo mejor alguna figura gramatical de la poesía o de la prosa. Creo que no, supongo que directo. Falso directo. Che, ¿qué? ¿Tú crees que esto es falso directo? No lo es, ya te digo yo que no. Así que sí, María de Gid, por supuesto, hemos estado aquí hablando. Ha hablado por todos sus compañeros. Además... Qué peligro eso. Así que sí, sí, gente, estamos en directo, estamos en directo, estamos 100% en directo. No os preocupéis, que esto es cierto. Hay una cosa que mola mucho, que es que en todas las respuestas que estamos obteniendo está claro, yo creo, que esto todos lo tenemos en mente, que es que el porno, la industria del porno, al menos el porno mainstream, el porno mayoritario, está destinado y enfocado al hombre, al placer del hombre. Sí, sí. Y estamos todos de acuerdo, tanto chicos como chicas, de momento, que no hay ninguna enseñanza positiva que nos acabe. ¿Había alguien que había hablado? ¿Ha sido mi...? Yo, Héctor. Es que he oído una voz en mi cabeza. No sé si es positiva o negativa. Es como ha dicho creo que Iñaki. Creo que con educación todo el mundo puede consumir de todo y no obviamente, como digo, mis padres cuando yo les pregunté por primera vez qué era el porno, me lo dejaron bien claro. Es ficción. Según fui creciendo, obviamente, vienen esos encontronazos adolescente padres de qué es el sexo más... Ya empiezas a tener novia, empiezas a tener contactos con más... tus padres lo notan y te empiezan a intentar dar esas charlas. Mis padres me lo enfocaron más o menos como Iñaki. Con educación puedes consumir de todo, pero siempre también con respeto. Básicamente es eso. A mí lo que me fomentó la pornografía fue la curiosidad. El... ¡Joder! Quiero hacer eso. Eso me llama la atención. Y obviamente, mis padres lo que me dijeron es si quieres hacer algo de ahí, primero háblalo. También fomentó la comunicación en el sexo, que eso es una de las partes que creo que mucha gente falla, que todo el mundo se piensa que es llegar... Llegar a hacerlo y... Magia y pa' afuera. Y no el te gusta, no te gusta. Y también la persona decir no, así no me gusta, me gusta así. Eso falta mucho en una relación y la verdad que eso fue lo único positivo que saqué del porno. La curiosidad, el que si quieres hacer algo, háblalo, pero siempre el del respeto. Y para... Aquí levantad la mano y por supuesto, barra libre. Falsos mitos que hayáis visto en el porno que luego a la hora de hacer el picha-chocho-chocho-chocho-picha-picha hayáis dicho esto no va así. Evidentemente yo creo no muy claro es la masturbación femenina. Masturbación femenina. Femenina en el porno es como una mesa scratch y ponte a ver qué pasa. Es un poquito gran masterclass, es verdad. Me parece que... O sea, no está para nada explorado porque básicamente es eso, todo se dirige al hombre, todo está enfocado en el pene y la mujer es como un utensilio de placer para estas personas que están viendo el vídeo y no nos olvidamos de dar placer. En este caso, yo lo que he aprendido en cuanto a sexualidad lo he aprendido por internet. Yo en foro femenino que me parece maravilloso, la gente ahí comenta de todo y yo me aprendí muchísimo de eso, de cómo masturbarme tanto a mí como a mi compañera sexual. ¿Alguna cosita más que hayáis dicho hostia, no era así? Hombre, muchas. Para ti, cuenta, enúmeras, enúmeras. Tampoco te voy a hacer una lista, pero empezando desde el sexo oral que ya es, se baja alguien y ya es como la película, Oscar, hay que darles un Oscar a todas porque es fenómeno la actuación, o sea, todo falso, falsísimo. Haces una mamada así. No son 15 segundos, de papá y ya la tía está en plan guau, pégame más. O sea, no es así. Es cierto, es cierto. O sea, hay un... En esas cosas incluso, ya no solo creo, corregidme vosotros, o si tenéis una opinión, por favor, calladme la boca, ya no solo es el porno, sino yo creo que la industria del cine también ha metido esos mitos. No quiero decir las sombras de Grey, pero hay que decir las sombras de Grey. ¿Puedes tirarte a Walt Disney? Que no había ni sexo, pero ya era como sumisión al hombre. ¿Qué Disney ya has visto tú? Pues el mismo que tú. No, es verdad. Yo creo que menos que... Yo tenía otro papel. Yo creo que menos que el porno, pero sí que es verdad que al final en una película se nos vende una imagen muy idealizada y muy romántica y, por ejemplo, no sé lo que has dicho tú antes, perdón, que no me acuerdo, Héctor, que en las películas casi no se habla, no se comunica, de repente todo es fantástico. Todo es muy fluido. Claro. Y todo el mundo es perfecto. Todo el mundo le encanta lo que te hacen. Un tema del que no se habla, el sexonal, que supuestamente es súper fácil que llega y eso entra. Entra de solo, pero no, no, no tiene muchas complicaciones. Y otra parte viniendo con lo de que las chicas son 15 segundos y una metralleta de que el tío siempre está dispuesto a hacerlo en cualquier momento, en cualquier situación. Le pones una tía en pelotas delante y tira. Y eso puede también afectar mucho partiendo de la base de la masculinidad frágil de muchos tíos, muchos tíos también, de que no, no, a mí no, no, no van a contar esta falacia de mí. Tal cual. Pues yo creo que ahí también se ofreza mucho la maquinaria en muchas situaciones y yo personalmente he tenido encontronazos con chicas de que a lo mejor en el primer encuentro sexual pues lo llamarán gatillazo, lo llamarán como quieran, pero no se me ponía para la acción, como viene a ser dicho, y la chica se pensaba que era su culpa, que era, joe, es que no te pongo, es que no te gusto, es que yo, a ver, ¿cómo te explico? Que no, es que soy yo. Sí. Aparte de yo tener que estar controlando el que yo no siempre tengo que tener apetito, además, tengo que venir a decirte tranquila. Pues ahí yo, si soy tú, intentaría explicarlo, porque también lo que os pasa es que vosotros mismos también os retroalimentáis ahí y obviamente nosotros pensamos que es nuestra culpa, o sea, tampoco es eso nuestra culpa, ¿sabes? Entonces, al final es, tú estás mal, pero yo estoy peor, o sea, cuando eres joven recurres a esa masculinidad, el no me van a contar esto de mí, según vas creciendo, lo que vendría a ser lo bueno es que te enteres de que tienes que comunicarle, de que tienes que hablarlo, de que tienes que solucionarlo, pero de pequeño viniendo con la imagen del porno, con la imagen del cine, con todo, tienes que estar... Eso sigue enterándose, no solo de la juventud, hay gente que mantiene mi peñita del zoom, falsos mitos, vamos a desmontarlos todos. ¿Hay alguno, alguna cosa que hayáis dicho, algo muy concreto, porque hemos hablado así un poquito en general, pero hay alguna cosita que digáis que... ¿Dónde vas, Nicolás? Hombre, en el porno, yo creo que se crea una falsa concepción del consentimiento, o sea, que da erotismo a la resistencia a tener una relación sexual, básicamente, y eso pasa un montón, obviamente, en el porno, y es algo que influye bastante mal. Yo, bueno, creo que sí, claramente, todo lo que han dicho, pues, es verdad, o sea, todo lo que afecta tanto a la mujer como al hombre, aunque en el caso del porno se centra en el hombre, pero, como ha dicho Héctor, eso también afecta luego a la hora de abrirse, de relacionarse, de contar sus sentimientos, le afecta muchísimo, y luego que no es solo que el falso mito haga ver que la realidad es muy diferente, o sea, es que como cada persona es un mundo, hay tanta complejidad, a lo mejor sí que hay una chica o un chico que a los 15 segundos dice ya está, y es súper válido también porque esa persona es así, entonces, tampoco se puede como generalizar de no, esto es, no, simplemente como que sea más diverso, que haya más diversidad lo hará de mostrar cualquier tema que esté relacionado con la sexualidad. Pues mira, me has abierto un melón, Carmen, muy guay, que me gustaría preguntar, empezando por Angela Iñaki, ¿creéis que el porno tiene relación o está relacionado de un modo u otro con la cultura de la violación? ¿Creéis que lo fomenta, que lo, lo, ¿sí? Sí, 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 es lo que me, o sea, me remito a lo de antes porque tú cuando entras en las páginas normalmente aparecen los vídeos más vistos, etcétera, y esos vídeos no solo lo ven gente joven que está iniciando eso, sino mucha gente que está un poco desacabada, entonces, encuentras ahí cosas que dices tú, pues vaya, si esto es lo primero, o sea, si es lo primero que veo, esto tiene que ser así, ¿no? Entonces, te crean una conciencia que luego esos niños que ven eso pasan los años, al final, si no tienen cierta educación, que también me remito a lo de antes, van a seguir queriendo hacer eso y eso no es así, o sea, no es así, estamos haciendo una sociedad un poco, no sé, basura. cuidado, nos vamos a acabar en 20 años. Ángela, tirando un poquito por ese tema, ¿habría que ponerle fin o habría que intentar poner fin de algún modo u otro alguna de estas fantasías que se ve en el porno? La más flagrante, la que más puedas decir, quieto, parado, ¿qué es lo que más te puede chocar que pueda llevarse luego a la realidad? A mí es que, o sea, creo que el principal problema en la industria es que es súper complicado pararle los pies porque por mucho que creamos como que hay un montón de cosas que no se deben hacer, no se ve como no se debe hacer y al final es lo que decíais vosotros que ficción se consiente todo porque todo vale, pero lo consume un público que no entiende dónde está la línea entre la realidad y la ficción. Entonces, partiendo de esa base, creo que para quitar actividades y acciones que se realizan en el porno de una manera muy banal, como si no pasara nada, primero habría que erradicar en cómo la sociedad se construye y cómo podemos consentir que eso sea algo normal. O sea, que peguen así como todo tan guay, que sea todo como la sumisión y no sé qué. hay como que tenerlo un poco de límite porque la sumisión tiene que ser consentida y en ningún momento se habla en el porno de que eso llega a ser así, es como todo muy impuesto. Al final es como también nos relacionamos en sociedad y creo que hay que pararlo por otro lado. Volviendo aquí a los terrícolas, yo pienso y creo que hay una cosa principal que en el porno no se hace y que se debería hacer que es el simple hecho con un verbo, la primera conjugación, facilísimo, preguntar, preguntar. ¿Creéis que es algo que en el porno lógicamente no vemos pero que se debería es como la piedra roseta un poco de las relaciones sexuales? ¿Qué pensáis? Pues pienso que sí y que además de esa pregunta debería de llevar después, ¿te has hecho algún test alguna vez? ¿Puede ser que tengas algún tipo de enfermedad? ¿Algún tipo de test? ¿Te has chequeado cómo estás por dentro? Sí, sí, sí. Que suena fatal, o sea, yo ahora mismo no lo diría antes de realizar ningún tipo de acción porque es como que jodes el momento, pero debería de poderse hacer. Una de las cosas que a lo mejor nos ha claudicado mucho el porno es que no usen condón. Por ejemplo, tú si vieses en todas las escenas que usan condón, tú mínimamente ya te preguntarías como tío al menos qué es eso que llevan puesto ahí que yo también debería llevar puesto. Entras antes en esa curiosidad, no cuando de repente en algunos casos ya tienes un embarazo no deseado o una venérea o lo que sea. ¿Sabes? Es un... No lo usan y ese concepto de que tiene que ser siempre a pelo. Uniéndolo con lo de ella y con lo de que falsos mitos del uso del condón o del anticonceptivo. Para no querer usarlo también. O sea, que me parece también un poco... De que te digan, por ejemplo, porque también esto no sé si está fundamentado por el porno o está fundamentado por la... No sé, un poco la osadía de los chicos, pero el decir directamente es que sin condón no se me levanta, ¿sabes? Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás privando a la otra persona de querer protegerse? ¿Tiene que ser la otra persona a la que se encargue de no producir nada negativo? Lo primero que debería decir si te pones condón y no se te levanta la talla. En alguno de los casos puede ser que tengas alergia al látex. Al látex. Como fue mi caso, por ejemplo. Y ya te empiezas a un urólogo, un sexólogo, porque todo el mundo gasta dinero en su cuerpo yendo al gimnasio, pero nadie gasta dinero... Correcto. Hay que mirarse la cabeza. Hay que mirarse la tita, gente. Las chicas se suelen ir antes a esos focos de tengo un problema con el sexo a los psicólogos o psiquiatras, pero los tíos... El tío es nulo. O sea, nos volvemos rocas y ahí no entra ni Dios. ¿Cuál es el origen de eso? ¿Cuál es el origen de que a mí un urólogo me meten un dedo en el culo pero que estamos locos? Yo creo que un poco la masculinidad tóxica, sobre todo. Sí, sí, sí. Pero eso también hay que decirlo que viene de lo que has recibido tú como niño. Todo se forja cuando eres niño. O sea, pongo mi ejemplo, mis padres. Soy una persona supercuriosa, soy una persona que no para de preguntar, no para de... Y hasta que no se siente satisfecho, no para y a veces no me siento satisfecho y con la idea de algo que me dijo mi padre y mi abuelo siempre de cuestionatelo todo hasta tus propios principios, no te fíes ni de ti mismo. Sanamente, higiene y respeto. La higiene llevada a todo el ámbito, no solo personal. Sí, claro. Higiene por la responsabilidad a todo, que sea un proceso limpio y mente sana en corpesano. Todo tiene que... O sea, todo ese tipo de filosofías, al fin y al cabo, no digo que todas sean verdad, pero creo que ayudan a que seamos mejores por individualmente ir formando una red con los de nuestro alrededor. Pero porque al final la base está en la educación. Entonces, yo creo que uno de los principales problemas respecto al porno de los que estamos hablando es que la gente que lo consume son niños que es el primer contacto que tienen con el sexo. Entonces, yo creo que ahí está el problema porque no se consume con cabeza. Paula, si tuvieras progenie, descendencia, vástagos, ¿cómo le educarías respecto a este tema? ¿Qué dirías? ¿Qué le comentarías? Hombre, yo intentaría darles una educación amplia sobre la sexualidad y abierta, pero también creo que no es solo una cuestión de los padres porque quieras que no, al ser una figura de autoridad y alguien de su familia se pueden sentir más incómodos, como todos, y es normal, o casi todos, entonces yo creo que tiene que ser también algo del colegio, incluso de un personal externo al colegio, o sea, un sexólogo o sexóloga que vaya a dar las charlas al colegio, yo creo que debería ser obligatorio, porque por ejemplo en mi colegio no se hacía, pero como padre también ayudas obviamente y puedes crear una relación de confianza con tu hijo que ayude muchísimo a lo que te pueda contar en un futuro. O sea, sería un, por seguir en Zoom, Iñaki, por ejemplo, ¿sería un porno caga? ¿O hay una lectura un poco más amplia de esto? A ver, yo como publicista quiero decir que todo recae en el consumidor, ¿no? Tú si al final educas a tus hijos o a la gente joven a consumir cierto tipo de producto, esas empresas o esas páginas van a poner solo lo que la gente va a ver, porque también monetizan todo, ¿sabes? Entonces, no van a poner algo que la gente no va a... Entonces, yo sí que doy más hincapié al tema de educar a los niños muy jóvenes en las escuelas. Por ejemplo, en mi caso, vino la Cruz Roja a mi instituto, pero luego el tema de los condones no lo quisieron dar porque la directora dijo, no, 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 los condones no, los condones no, eso, uf, no, por favor, ya la charla ya, ya bien. Vamos a ver, ¿qué más está? O sea... ¡No me jodas, señora! Somos locos. Pero... Y los condones no. Es que yo creo que debería de haber la misma facilidad de poner un condón en la mano como una pistola de juguete. Creo que para mí el día de mañana me va a ser mucho más fácil explicarle a mi hijo para qué sirve un condón que para qué sirve una pistola. Creo. Sí, buena verdad. Y creo que toda esa parte de la curiosidad del niño está bien que en los colegios enfoquen, pero como... O sea, esto a lo mejor es muy antiguo, venido de mi madre, pero los niños al colegio vienen educados de casa. En el respeto, cuando la profesora te hable, tú atiende, luego saca tus propias conclusiones, busca, pero no te enrabientes, no pelees. Y todo enfocado. mis padres siempre me han intentado llevar por el... el buen camino en el sentido de... Yo tenía muchos problemas de agresividad. Yo gritaba muy rápido, saltaba muy rápido. De pequeño, en el momento en el que insultaras a mi madre ya te estaba pegando. Pues a lo mejor gracias a eso también mis padres hicieron un poco más de focus en mi educación en general en todo de nutrir mi curiosidad, pero yo en mi caso siempre que se me ha creado una duda recurro a lo que a mí me han enseñado. Mis abuelos, mis tíos, mis primos, estéticamente correctos. Y si por algún casual los pobres de tus padres no han recibido la educación sexual apropiada y tienen menos idea que tú... Es que la tienen. En mi caso, por ejemplo, la tienen... Mi madre tiene menos idea que yo y me encantaría decirte que no es así. Pero al igual que te preparas para conseguir un carnet y conducir un coche, si tú quieres ser padre, te tendrías primero que poner a qué es ser padre. Pero tampoco hay mucha gente que lo vea, gente que no lo llega a ver. Porque no tienes educación sexual y no hay libro para ser... Como tú tienes desde un principio... También te digo, o sea... Perdón. Sigue, sigue. Como tú tienes en principio a tus padres que te han ido ayudando en esto, por ejemplo, en mi caso, mi única conversación sexual fue no dejes embarazada a nadie. Que todo el mundo tiene la misma conversación. Claro, exactamente. En este caso, esa fue mi única formación. Mi padre... Por retomar, perdón, por retomar un poquito y volver a traer al tema del porno, que es un poco lo que no es tal. Carmen, vamos a seguir un poco por donde iba, de cómo educaríais, cómo os hubiese gustado que os eduquen y demás. Y cómo se le puede educar a un niño que tiene porno a dos clics, tres clics. Dos, nada. ¿Cómo se puede parar esa ola? Una vez, está claro que si no hay un cambio general en la sociedad que pueda abolir ese tipo de porno o por lo menos disminuirlo, tú puedes aportar todo lo que sea como colegio, como entidad educativa o como padre, pero al final siempre va a estar esa pequeña parte que va a ir a recurrir. ¿Qué pasa? Que si tú desde un momento lo educas de una manera de mira, esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es malo, esto es bueno, esto es tal... O sea, al final tu hijo lo va a buscar, entonces, lo va a acabar sabiendo. Otra cosa es que lo sepa bien por ti, porque tú sepas cómo decírselo o lo sepa mal por el ejemplo que tiene en el porno o en otro tipo de gente. Y luego también que la educación sexual abarca muchos puntos, no es solo la sexualidad o el porno, es como también un poco de educación afectiva a la hora de relacionarte, de la sexualidad y no sé, creo que todo eso conlleva que haya una falta total, vamos, a mí por lo menos no me ha dado ningún tipo de educación sexual, me la ha buscado yo sola. Tirando un poco por aquí, Ángela, te voy a preguntar a ti, pongámonos en situación, Samu, siete años, está impaciente porque quiere saber si en Fornite ya han sacado la skin de The Grefg, entonces, googlea Fornite y el quinto o sexto link que aparece pone www.xnosequé.com, entra y no es la skin de The Grefg. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Cómo ponemos barreras a eso? Que, o sea, estamos entrando... Prohibido el Fornite. Es que es súper complicado de parar. No, es que todo el mundo tiene acceso desde... O sea, he visto niños con dos años en el carrito con una tablet. Sí. O sea, todo el mundo puede entrar a Internet y no hay filtro para... O sea, también está en... cómo hacer y cómo empezar a educar a la mente humana en el mundo en el que no... tenemos que convivir con el gran gigante de Internet que, que... Pero bueno, yo de pequeña también me acuerdo descargarme película y que de repente fuera porno ponerla en la tele y... Mamá, mamá, esto no es el REC 3. Esto no es crepúsculo. Esto no es crepúsculo. ¿Qué le ha pasado, Pikachu, mamá? Sí, sí, es eso. Están... Tenemos comentarios que me chivan por línea interna un poquito de Meca Ultra, como dice Inés, que sí que es cierto que también vemos películas en las que se mata, jugamos a videojuegos en los que se trafica y luego nos salimos a la calle, es decir, no nos echamos una partida al GTA V, salimos a la calle y decimos esta es la nuestra. Triángulo que voy a robar este taxi que me apetece. Quiero decir, ¿esto dentro del porno se puede distinguir? ¿Creéis que es fácil esta distinción o no? Vaya, María, nuevamente. ¿Qué distinción? La distinción de, quiero decir, todos consumimos contenido cultural, audiovisual, interactivo, en el que se hacen cosas que no están bien y luego no se llevan a cabo. ¿Por qué en el porno causa esa... esa rompidita de tuerca a la hora de llevarlo a cabo? Claro, es que, yo creo que es muy fuerte que nosotros a lo mejor a los seis años vemos una película con nuestros padres un tiroteo, un asesinato a sangre fría que pone en la tele más 16, más 18 y da igual porque la violencia está más normalizada de lo que se debería. Hay niños con cinco años jugando a videojuegos de matar y les gusta. Entonces, yo creo que la diferencia está en que la violencia siempre se explica no, no, esto no lo debes hacer, eso por un lado, por otro, la tenemos muy normalizada pero sin embargo respecto al sexo no está tan normalizada. Entonces, al final es volver al mismo tema. Si tú no tienes una base, una educación sexual, claro, todo el mundo sabe que no tiene que matar pero tú no tienes una educación sexual no sabes cómo tienes que hacer eso. Entonces, al final solo tienes una referencia. ¿Y vosotros habéis tenido experiencias a la hora de follar, a la hora de ta-ta-ta-ta-ta? ¿Habéis tenido experiencias que hayáis dicho hostia, ha salido mal esto? ¿Malas de...? por el porno, no en general, quiere decir que puedan tener una relación directa con el consumo de porno. Por supuesto. Sí. ¿Me tengo que explayar? En humedad. Vale, bueno, hemos venido a jugar. Pues mítico, mítico azote, mítico azote que parece que te has portado mal de verdad y yo no he hecho nada malo, o sea, no, nada. O, yo que sé, el típico, la cabeza, el... Forza. Toma, toma con la mano, ¿sabes? La cabeza, como no, si sé, ¿sabes? Yo ya sé lo que tengo que hacer, pero... Forzar la máquina. Forzarlo, forzarlo en general. Más, tenemos en Zoom alguna experiencia... Gente, que nos estáis escuchando y que nos estáis viendo. Vais apuntando, ¿eh? Vais apuntando que luego llegáis y no, no. Yo soy del niño polla, yo no soy. Por ejemplo, gente de Zoom, algo que podáis decir de lo que estaba diciendo, ¿no? Un poco de... Hostia, esto no mola o no... No se sienta bien. Parecía que sí, pero... No. Sí, bueno, ya no a la hora de... Que seguro que nos ha pasado todo en el momento de hacerlo, sino antes de... O sea, el pre de yo ahora mismo por guiarme contigo o quedar contigo, llevo escrito en la frente que voy a hacer tal o que vamos a hacer cual, no está... O sea, no está en típico, no se puede dar por hecho. Entonces, ese tipo de situaciones muchísimas y parece que enfadas si no quieres la otra persona. eso es hasta ridículo pensarlo, pero es que pasa mucho. O sea, muchas veces y la gran mayoría. Y eso afecta... Ya no solo en... en... uno mismo, eh... haciendo espajas, eh... ¿Os afecta el porno? ¿Os ha llegado a afectar a los que eh... consumís más habitualmente de porno el decir, pues yo que sé, a lo mejor pensar y decir no sé cuándo fue la última vez que no estaba viendo algo o que...? Pero yo tengo que decir que sí, o sea, porque de pequeño, de pequeño siempre voy a porno, me voy a masturbar, porno me va a masturbar. Eh... La imaginación se coarta, tu imaginación se pa' la mierda. O sea, yo en mi caso, a día de hoy ya no necesito tanto el porno para, porque me gusta más imaginarme mis propias experiencias para razarme mis pajas. Pero en su momento la imaginación en la nula, entonces necesito de un estímulo externo para, o sea, en el momento en el que es eso, pues de repente te aparece porno y dices, bueno, pues una paja. Entonces ya lo tienes unido, ¿no? Y es algo que, pues me he ido quitando y creo que se debería quitar porque es que si no, a la hora de tener relaciones con las personas, todo se vuelve, o bueno, los chavales, más que nada, se vuelve enfocado a recrear una escena que es irreal. O sea, que estáis de acuerdo que el consumo de porno llega a un punto en el que te jode un poco. Puede llegar a ser adictivo, mucha gente no sale de, necesito verlo, necesito, por ejemplo, los típicos grupos de WhatsApp en los que tenemos un montón de gente muy cuñada pasando vídeos y vídeos y vídeos y vídeos como si fueran caramelos, como si fueran piruletas y me parece que eso sería una adicción incluso excesiva y un poco de... Yo creo que es que te jode pero desde el principio, en plan, te lo jode antes de haberlo hecho. Claro. En plan, porque ves el porno antes de haber follado con nadie porque lo ves, ya ves con seis años, con diez, con nueve y claro, vas acojonado. Vas diciendo es que no sé si salgo yo con vida de eso o no sé yo, no sé si estoy preparada, no sé si tengo el cuerpo para esto, no sé si tal. O sea, al final no te has visto reflejada jamás en esa película porno ni en ese vídeo ni en esa película en la que Sarah Jessica Parker está así y sale con el pelo fenomenal y es todo maravilloso. O es todo maravilloso o es todo la guerra. Entonces, pues vas con miedo y normal, la verdad, ir con miedo. Que sí que estropea, que sí que afecta. Sí. Yo creo que siguiendo el término de que somos lo que comemos, somos lo que consumimos y si consumimos un producto malo nos vamos a pudrir. y puede ser que hayáis estado con otra persona intentando trazar unas negociaciones que finalmente acaben en lo que posiblemente se intuye como un coito y hayáis echado en falta quizá un estímulo o hayáis echado en falta joder, pues es más aburrido de lo que me pintan. Sí, por supuesto. Zoom. Hombre, pues la verdad es que no. Porque a ti si te gusta una persona, pues no sé, tú no follas por un coño, ¿no? Follas por la persona en sí. No tienes que fijarte solo en lo honga honga. Yo por lo menos nunca me ha pasado esas cosas. Y yo creo que la gente que consume porno nunca vio cómo se hacen muchas grabaciones porque yo creo que si viera cómo se hacen esas grabaciones, yo creo que la mitad de la gente ni consumiría porno. O por lo menos muchos de los vídeos que aquí llamamos que son un poco chungos. Yo creo que para que la gente se informe bien de qué es la industria del porno, por ejemplo, se podrían informar sobre la historia de Mia Khalifa. La Mia Khalifa sigue en demandas, en luchas para que quiten los vídeos de todas las plataformas, de todos los sitios porque al fin y al cabo se lo vendieron como que ella iba a ganar lo que produjiese. Pero lo que no le estaban diciendo es que según lo produjese ya no era suyo. Y ahora estoy intentando esa lucha interna y externa de... La industria. O sea, si la gente se quiere informar bien sobre qué hace la industria del porno a una mujer que supuestamente le dicen que es libre y luego darse cuenta de que no es libre, que se lean lo de Mia Khalifa. Tenemos ese ejemplo que es un ejemplo claramente negativo y hay algún ejemplo positivo ya no en el porno, más en la cultura audiovisual. ¿Algún ejemplo de alguna película, alguna serie? Vamos a empezar por ejemplo con Zoom. ¿Algún ejemplo de una serie, alguna película que podáis tomar como, no sé si referencia, pero como, desde luego, un punto del que partir que esté interesante o que pueda molar? Paula. Hombre, yo no creo que todavía haya salido ninguna serie o película que yo haya dicho que enfoque tan guay de la sexualidad tal, pero es verdad que sex education es un poco lo que ha hecho un boom de hablar del tema o de ciertos tabús que siguen siendo tabús, pero como que ha roto un poco las barreras, pero no conozco nada más allá que digas esto realmente es útil. Ya, no lo hay. O sea, sex education, ¿hay alguna más? Poco más. Que puedas decir realmente que te sirva para algo, no. Que haya a mano, no. Es lo que digo, incluso encontrar la historia de Mia Khalifa completa, el artículo cuesta, porque aparte la industria del porno es muy grande y esas historias las intenta tapar por encima de lo que sea. Y lo que os digo, Mia Khalifa y Christy Mack, esas dos actrices porno, ex actrices porno que pertenecían a un sello, una lo dejó del todo y la otra se dedicó a hacer cosas por su cuenta. Ella siguió en la industria, pero en su propia industria. O sea, que creo que son las dos partes de la moneda. Una que decidió dejarlo porque paró y la otra decidió continuar, pero ella sola. ¿Algún ejemplo, euforia, médico de familia? Yo me di cuenta el otro día de que la gente tiene muchas ganas de saber y muchas veces no nos proporcionan esa información porque en el último episodio el profesor lleva a unos actores porno a dar una charla al instituto y eso realmente fue así. Vinieron actores porno reales y contestaron a preguntas reales. fue un poco improvisación para que fuera real. Y yo me acuerdo de después leer comentarios en las redes sociales diciendo he aprendido más en esta charla de dos minutos que en mucho tiempo y me ha resuelto dudas que yo tenía sobre el porno. Entonces, eso me demostró que la gente realmente quiere saber. La cosa es que muchas veces no tenemos dónde. Las herramientas. Las herramientas. ¿Qué os gustaría ver en el porno para poder decir gracias porno? Gracias por esta masturbación y porque he obtenido una enseñanza. ¿Qué nos gustaría ver en el porno? No sé. Es que yo creo que tardo menos por lo que no quiero. Por lo que no quiero. Si yo quiero ver porno me grabo lo que yo quiera por si quiero placer visual. Me grabo con la persona que esté en ese momento. Si acepta, hago yo mis propios videos caseros y si quiero lo consumo yo que es lo que yo he creado pero la industria no la quiero no la querría tocar. ¿Tenéis y aquí? La mano en el fuego. ¿Tenéis alguna fantasía sexual que hayáis visto en el porno? Y si, todos estamos de acuerdo que está muy mal tal cual pero hay algo a lo mejor que hayáis dicho anda. Sí, bastantes. ¿Sí? Sí. O sea, en este caso por ejemplo las Golden Sour. A mí me parecía algo extraño, asqueroso que no sé que no pero me gusta. La Golden Sour. La Golden Sour. Y tengo que decir que me gusta. A mí me gusta tanto como dar recibir y entre muchísimas cosas más ya entradas al mundo un poco de lo que es el sexo. Tirando por ahí, ¿no? Sí, tirando un poco por esos lares más... O la carretera secundaria. Y sí, es verdad que en el porno he podido ver he podido ver cómo son esas prácticas de una manera un poco más cinematográfica pero sí enterarme de prácticas que se pueden realizar y cosas que a lo mejor yo no sabía pero sí que llego a sentir excitación o que me huelan directamente. Me muero. Mis muchachos del Zoom, perdonad que os trate como un ente uniforme a los cuatro, como cuatro partes de un mismo cerebro colectivo, pero hay algo que hayáis visto en el porno que luego hayáis dicho oye, mira, esto está chido. Está bien perro. ¿Hablo yo? Es que no sé... Ah, bueno, no sé. Quien quiera, quien quiera. Ah, vale. Uno por uno. O sea, yo no consumo mucho porno, la verdad, pero como sé que no se puede abolir, pues al menos se habla uno más sensato. Y yo sí que, por ejemplo, la fantasía está de alumno, profesora de edad, pues si somos... Y tal cual. Tal cual. Sí, sí. Esa es muy buena. Esa, sí, sí. Esa es cierta. No, yo, bueno, personalmente no. O sea, sí que hay algunas que, bueno, digo, me ha generado curiosidad, pero las puedes probar, ¿no? Pero no hay ninguna así que diga, guau, a lo mejor también es por la manera por la que me lo han enseñado que directamente lo rechazo, pero como tampoco me afecta porque tampoco consumo porno, pues no, no hay ninguna así que diga, guau, pero bueno, quién sabe. Ángela Iñaki. ¿Alguna? Yo tampoco, no, o sea, estaba intentando hacer así como una pequeña, un check, pero no es algo que... No. No. Fantasía así como prototipo, no. Ajá. Iñaki. No, yo tampoco, la verdad, no tengo ninguna así fantasía que diga, yo... voy a ir a in situ probar. Sí, sí. La verdad es que no. En el avión. En el avión. En el avión. En el baño. Mira, ya pasa. Sí. Sí. Pero yo que sé, y también... Vale, vale. Si tienes personal... Por el moro. Pero el que, o sea, eso... Ahora ya todo el mundo. No, no, ahora es el momento. Pero igual tengo que empezar a consumir más porno. Me escapan los lugares. Medios de transporte. ¿Hasta dónde se puede llegar? A mí me encanta. Sí, en un avión, sí, sí, puede ser un avión, buena. En la calle, en la excitación de estar fuera. En las pistas a Times Square o a Central Park, casi. Bueno, y así te pones con fantasía real en un dragón de esos de avatar. Uf, ojalá. Momento, momento. ¿Qué? Momento, momento. Con un avatar real. Con un avatar. Es que para mí eso es más porno que el porno, en plan, lo del vínculo, eso es muy real. Te conectas. Con el árbol y todo, el dragón. Eres consciente de que no recuerda que los avatares eran como de tres o cuatro metros. Sí, súper consciente. Todo puede funcionar. Dos metros y pico. Sí, sí, un pivot. ¿Has visto esas piernas? Sí, la verdad que sí, están bien hechos. Están potentes. Están bien hechos los avatares. Sí, muy bien. Me estoy poniendo tonto. Y bien educados, también educados. Sí, sí, sí. Pues, chicos, es que me voy a poner avatar ahora según llegue, a ver si estoy esperando que salgan avatardos. James Cameron, dale chicha ahí. Llevamos diez años esperando. Diez años esperando. Hay que decir algo, hay que decir algo respecto de avatar, que sí, es cierto, se conectaban. Con el vínculo. Se conectaban con eso, pero luego ese mismo vínculo lo ponían en sus animales, en los que iban. Sí, sí. Pero no, que el vínculo es entre ellos, ¿sabes? Yo me voy a matar, yo no he visto avatar, ahora la quiero ver. Estripando avatar ahora. O sea, sé cómo son, pero... No, tienen un doble vínculo, digamos la trenza, si no hay un mensaje secreto detrás, solo te puedes vincular con esa persona, con nadie más. No hay muchos mensajes secretos. ¿Sabes? También es un solo con esta persona, solo con este animal, no tienes libertad. Bueno, fidelidad. Hay otros que en el porno pues es ocho tíos y tú estás en el centro. Venga. No, no, mejor un avatar. Mejor para cada uno, me dan los números. Yo también quería romper una lanza por todas las fantasías que se puedan generar. Gente, no son hermanos, no son hermanastros. Es mentira. Es mentira. Todo es mentira. Los títulos son... Mira, las títulos son hermanastros. Que no es de miedo, que no es ninguna secta rara. Es incesto. Bueno, pues para terminar con así una cuestión puntito alegre en un tema en el que es bastante turbio, desde luego, por lo que hemos hablado y por la manera en la que nos ha dejado de la cabeza, algo bueno, guay, del porno por rescatar una cosita para hacer una ronda última. Algo bueno, algo que puedas decir que ha aprendido cómo son las tetas. No, ni siquiera... Tampoco, tampoco, es verdad. es verdad. Porque no, no, es verdad. No, porque son todas mentiras. Claro, el cuerpo de mujer está totalmente de costa. O sea, no, me parece real. Y el del hombre también. Y el del hombre también. Sí, sí, es cierto. No se hace ningún favor a ninguno. Es cierto. La verdad. Las rodillas, a lo mejor, sí que pueden ser más o menos. No podemos ponerle ningún puntito alegre. No hay puntito alegre. No hay puntito alegre. Que igual se acaba algún día. Yo creo que más que acabar, legislar bien. O sea, creo que hay bastantes ejemplos a lo largo del planeta. Sí, Ámsterdam, todo el mundo habla de Ámsterdam, pero a ellas les preguntaron. ¿Me explico? O sea, una de las formas de quitarte la trata de Blancas de Encima es legislar eso. Lo legisla, les obligas a todos los que quieran tener un club registrar todo y la persona, si no quiero trabajar de esto, no entro. Los primeros años tienen que invertir mucho en lo que viene siendo controles de que eso tenga su... Que sea legislado, que sea según la legislación, pero... Hay mucha gente que... No, a ver... La mejor amiga de mi madre es... Mi madre es de Colombia. La mejor amiga de mi madre se pagó el viaje a España prostituyéndose. Cuando llegó aquí siguió prostituyéndose y ella, pues, he tenido este foco de información. Claro, sí. Y, bueno, varias amigas a lo largo de su trayectoria, que sí OnlyFans, que sí... Una de ellas, por desgracia, se cruzó con Torbe, pero ellas... O sea, yo he sacado todo eso de ellas e intento dar la voz a su opinión y en lo que yo también concuerdo con ellas. El... Que no te cuentan todo. O sea, es como el... ¿Tú ves ético tirarte desde un quinto piso? No. ¿Pero ves ético tirarte desde un quinto piso en llamas y que sea la única salida? O sea, si tú llegas a un mercado laboral en el cual no tienes oportunidad... Es otro focus, tirarse un quinto piso. No, pero... Llevado a lo laboral, o sea, tú cumples 18 años en el que supuestamente ya eres independiente, te han dicho que eres independiente y te permiten trabajar más de lleno. Y tú llegas a un mercado laboral en el que no hay nada. Sí, sí. O sea... No hay nada. Pero de repente una página te viene y te dice que si subes tres fotos así vas a ganar X. Es la falta también de educación, de oportunidad que lleva a muchas personas a acabar en esos mundos y que se aprovecha mucha gente en la industria de que no está legislado. No hay bastantes... No hay entradas. Es como lo de la línega del alcohol. Si intentas cortar eso va a caer por su propio peso. Justo para eso es igual. Vamos a ir cerrando con nuestra piñeta de Zoom. Paula, muchas gracias. ¿Qué te ha parecido? De cero avatar, ¿cuánto le vas? Creo que ha habido puntos de vista diferentes. No mucho, pero bueno, bastante interesante. Genial. Carmen. Pues muy guay, la verdad. Era más o menos como me lo esperaba. Cada una de tus opiniones. Creo que todos estamos bastante bien informados y hemos tenido más o menos el mismo background en nuestra vida de lo que nos ha pasado y muy interesante. Espero haber aportado algo. Sí, por supuesto. Iñaki, para cerrar. Yo la verdad es que, bueno, genial y todas las cosas que ha dicho Héctor te juro que son de bien. O sea, te juro, ese chaval tiene la cabeza muy, muy, muy... Eso es. Eso es lo que queremos en Focus, joder. Compadreo y comadreo. Es lo que queremos, por supuesto. Muchas gracias, Iñaki. Ángela. Nada. Nada, así que esta conversación puede ser infinita. Sí. Puede hablar muchísimo. Así que está muy guay. Pero me alegro que personas muy dentro de la línea sepamos que estas cosas pasan y como intentar erradicar para lo que viene. Tal cual, tal cual. Genial. Caballero. Yo encantadísimo de estar aquí, la verdad. O sea, como digo, me podría tirar horas hablando y hablando y hablando porque al final siempre acabas aprendiendo algo nuevo o poder aportar algo y al final ya el simple hecho de estar hablándolo te hace reflexionar al respecto de ello y me encantaría que se pudiera no solo escucharnos sino ponerse a pensar por ellos mismos y compartir con su entorno que tenemos que mejorar muchas cosas con respecto a todo el tema del sexo. Caballera, para cerrar, ¿qué tal? ¿Bien? Sí, señor. Pues yo te diría que... Dame y celo. Dame y celo, perdón. Perdón. Que saco cosas muy positivas de la charla. Veo que efectivamente todos hemos tenido básicamente el mismo problema que es que no se nos ha enseñado una realidad y una naturalidad dentro del sexo que es necesaria totalmente y creo que debería solamente dar paso a que esto se abra a mucha más gente a compartir su opinión a hablar de experiencias y entre todos un poco, joder, al final creamos una masa que la masa hace. Sí, sí. ¿Sabes? Una masa... Y tanto que... Luego en el horno eso sube. El secreto está que decían aquellos. Héctor, pues eso, chequear la de Mia Khalifa como recordador de la gente. No, a ver, que si la gente va a hablar de algo que se informe. Pero que si va a hablar de un tema que vaya una persona dentro de ese mundo. Hay personas que se informan de esto e intentan abogar por ese tipo de personas y Mia Khalifa muchas veces lo dice. Mucha ayuda no me hace mucha gente, pero gracias. Porque así llego yo también ahí arriba. Pero volviendo a lo de qué saco de aquí, pues también uniendo lo que han dicho ellos. Gracias, mundo, porque hay gente con dos dedos de frente que aunque lo haya pasado mal en sus experiencias ha llegado a un buen consenso y espero que a su alrededor al menos se nutra de todo lo que me he podido nutrir yo de ellos hoy. María, voy a decir ver hit. ¿Qué diréis vosotros? Ah, lo has mal dicho, lo has dicho mal. ¿Qué tal? No, no, infinitivo, recordatorio, nota del móvil. Ver hit. ¿Vale? No ver, ver. No es una imposición, es algo que hay que hacer. ¿Qué tal? ¿Te lo has pasado bien? Pues muy bien, muy bien, muchas gracias. Y además lo que me ha gustado es eso, hablar tranquilamente. Además, todos teníamos un punto de vista muy parecido, básicamente igual. Estábamos todos de acuerdo. Pero sí, cada uno con sus opiniones, pero muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues los que estáis ahí al otro lado viéndonos, ya sabéis, espero que os haya gustado. Os recuerdo, preguntaos, preguntad, conoceos, conocer y sobre todo, hay que ver avatar. Nos vemos. Me ha encantado. Gracias, tío, por esto, qué bonito. Es mi peli favorita. No, no, está muy guay. Está muy guay. Ver avatar. Pues yo la voy a ver. La mía, la mía es probada. La mía. 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 Gracias por ver el video.